Además el racismo es un delito. Tú no lo sientes porque eres una persona blanca, igual que yo. Entonces nosotros no lo sentimos porque ya nos vemos representados todo el tiempo. Tenemos una necesidad de estar opinando sobre cosas que no sabemos absolutamente nada, solo por participar. Muchas veces se ejerce una presión sobre las mujeres negras de también cómo deberías verte para encajar. A todos nos afecta ser una sociedad racista. Hola, ¿qué tal? La mona soy yo y bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast. Muchísimas gracias por estar aquí. Les ha gustado muchísimo este contenido y por eso hoy tengo unas invitadas muy especiales que quiero que ellas mismas se presenten. Por un lado tenemos a Kendri Serrano y Berta Medrano. Hola, un placer estar con ustedes aquí compartiendo. Por supuesto, ya lo dijo la mona, soy Kendri Serrano. Hago parte del cuchicheo que yo sé que ustedes están ahí pendientes de vernos en cada episodio. Y aquí estaremos preguntando, respondiendo, charlando de cosas súper interesantes. Hola, mi nombre es Berta Medrano. Hago parte del cuchicheo y hoy estamos aquí en la mona, soy yo, porque vamos a conversar un poco o más bien a subirle el volumen a esas cosas sobre la mujer afrocolombiana o las mujeres étnicas que tal vez nos están conversando y es necesario poner a hablarnos sobre esas cosas. Me encanta, muchísimas gracias de verdad por aceptar la invitación y siento que precisamente este es un espacio muy necesario para seguir hablando, para seguir llenando todos esos espacios y también poniendo a la luz cosas que se hayan invisibilizado. Primero, también me gustaría que me contaran qué hacen en sus vidas, a qué se dedican, qué han hecho y así. Yo soy una mujer afrocolombiana del Caribe, soy una apasionada por trabajar los temas de comunicación relacionados con enfoque étnico, me gusta cuchichear, por eso es que nos identificamos con ese nombre del cuchicheo, hablar las cosas. Soy frentera, que ese es como mi papel también un poquito en el cuchicheo, preguntar. Me gusta mucho leer, me gusta mucho estar como enterada de lo que pasa a nivel de país, la política también me encanta. Sobre todo me gustan estos temas porque hacemos pedagogía de estos temas que nos interesan como la afrocolombianidad, que es una de las apuestas personales que tengo también a nivel, no solo a nivel personal sino a nivel profesional. De hecho tienes una maestría, cuéntanos de esa maestría. Ay, me van a sacar los papeles. Bueno, este va a parecer muy interesante. Yo soy magíster en periodismo, pero pues también tengo una certificación en estudios afro-latinoamericanos de la Universidad de Harvard y una especialización también en estudios afro-latinoamericanos con la CLACS. Entonces, como se dan cuenta, son como mis temas en los que me inclino y de los que me apasiona trabajar. Me encanta, por eso está aquí hoy. Y Berta. Bueno, yo soy Berta, soy cincelejana, soy comunicadora social y periodista. Me encanta todo lo que tiene que ver con el trabajo con las comunidades étnicas. Básicamente mi experiencia laboral ha sido trabajando en comunidad, en los territorios, como impulsar esos procesos de comunicación en los territorios para que alcen la voz contando un poco las dinámicas en los territorios. Tengo una especialización en procesos de intervención social, por eso estoy precisamente alzándole la voz a estos temas en el cuchicheo, pero también desde el programa Juntanza Étnica, en el que Kendri y yo hacemos parte del equipo de comunicaciones. Y nada, estoy feliz de estar aquí, de que conversemos sobre estos temas. Me encanta la parte estratégica, me encanta pensarme cómo podemos precisamente detonar conversaciones y tal vez impulsar un poco de cambio de perspectivas y dinámicas de la gente, sobre todo sobre estos temas étnicos que muchos desconocemos y que incluso nosotros seguimos en esa tarea de seguir aprendiendo y desaprendiendo. Muchísimas gracias de nuevo. Y yo creo que hay algo muy importante y es que hay muchas personas que creen que el racismo no existe. Hay muchas personas que creen como, no, es que la esclavitud se acabó hace más de 100 años, entonces ya todos vivimos en equidad, todos vivimos súper bien, no hay discriminación y eso no es real. Y por eso yo quería que empezáramos también hablando de todo esto en este programa. Pero empecemos, por ejemplo, por qué es importante, por ejemplo, para nuestro país, en Colombia, que Francia Márquez haya llegado a ser vicepresidenta. Porque, y siempre lo decimos, porque la representación importa. Más allá de los temas políticos, porque quiero aclarar que más allá de cualquier afinidad política o con algún partido en particular, la llegada a Francia Márquez simplemente significó también un tema de representación por ser una mujer negra, que además tiene una carga completamente diferente. Y una mujer que viene de un territorio, de un territorio específico afrocolombiano, que viene siendo una lideresa reconocida por los derechos de las personas afrodescendientes, por el territorio. Entonces su llegada allí, siendo un precedente, es una representación y es una forma de decirle a las otras niñas negras que ellas pueden llegar a ser presidentas, vicepresidentas, que pueden llegar a ser lo que ellas quieran y ocupar cargos de toma de decisión tan importantes como este. Por eso es tan importante que una mujer como Francia Márquez esté allí representándonos, que es la primera mujer negra que llega a este cargo y que nos sentimos, digamos, orgullosas, representadas más allá, repito, de cualquier tema político, de cualquier tema relacionado con partidos o de su gestión en particular, es un hito supremamente importante que un país como Colombia, que además que Colombia tiene una alta población afrodescendiente y nunca había llegado una persona, una mujer negra a un cargo como este tan importante. Sí. No, yo quería agregar que además de esto que dice Kendri, creo que es importante porque también pone sobre la mesa temas étnicos que antes no estaban en el radar. Entonces ahora todo lo étnico de repente tiene una lupa. Hay un Zoom ahí y es la oportunidad tal vez como para lograr impulsar temas que van a muy paso lento como la ley 70, por ejemplo, o asuntos de políticas públicas que aún siguen en deuda a favor de los pueblos étnicos. También poner en el radar territorios donde la mayoría de la población es representativamente étnica y eso no se sabía. Y también creo que es la oportunidad como para tener conversaciones de, por ejemplo, si la gente debe ir o no a Buenaventura, por ejemplo, a hacer turismo. Entonces creo que Francia definitivamente pone a favor en que se detonen conversaciones y se impulsen temas étnicos que estaban definitivamente, o al menos así parecían, dejados en el olvido. Justamente en la Constitución se supone que somos un país pluriétnico y multicultural, pero cuando se lleva a la práctica, cuando estamos en lo cotidiano, la realidad es que no. Y de hecho en el programa de Cuchicheo con Mabel Lara, Mabel decía a mí casi no me gustan las primeras veces, ¿no? La primera mujer afro de ser vicepresidenta, la primera mujer ministra de Educación, etc. Pero como ustedes lo dicen, la representación es importante. Y aquí hay un tema que también se tocó en otro programa de Cuchicheo y es el florerismo, el tokenismo. Entonces expliquemos un poquito qué significa eso y por qué mucha gente dice como, ay, solamente la pusieron ahí como para que cumpla la cuota, digámoslo así. Y le entiendo el sentido, muchas veces le malinterpreto lo que ella dijo en redes, pero en el sentido de que estamos a veces, digamos, en esta lucha tan constante de estar machacando, machacando y diciendo, necesitamos estar en estos espacios, necesitamos participar, porque la representación va de la mano de la participación políticamente, en el sector privado, en los diferentes sectores de la sociedad. Y por eso es que a veces dicen, no nos gustan las primeras veces porque no deberíamos estar todavía hablando de la primera mujer vicepresidenta negra que llega a ocupar un cargo como esta, de la primera mujer como Sandra Inestrosa que llega a ocupar o dirigir una empresa tan grande como HP Colombia. Entonces como que la sociedad va un poquito lento, avanzando como en ese sentido. Por eso es que decimos que no es hora o no deberíamos estar hablando de esto, sino que la conversación debería ir mucho más allá. Debería un poco más llevada hacia el tema de cómo participamos, de cómo aportamos, de lo que estamos haciendo, de reconocer todos esos aportes, esos conocimientos, esa sabiduría que le hacen las personas afrodescendientes e indígenas al país, en ese reconocimiento constitucional que en la práctica muchas veces no se ve. Porque sigue habiendo una estructura en la que ciertos grupos poblacionales que han estado históricamente en ciertas posiciones de privilegio siguen manteniéndolas. Entonces sigue siendo como ese paso lento por ocupar esos cargos, esas posiciones. Entonces por eso es que a veces decimos como que, bueno, nos cansamos pero sí son necesarias. Es decir, sí es necesario que existan acciones afirmativas que permitan justamente que las personas que no han tenido esas posibilidades o los grupos poblacionales que no han tenido esas posibilidades puedan estar y puedan participar en la toma de decisiones y puedan participar activamente en la sociedad y en los diferentes aspectos de la sociedad. Porque es lo que somos como país y es lo que somos como sociedad. Yo quería agregar allí también que el tema del tokenismo es complejo y a veces hasta doloroso. También está asociado a un tema de empatía. Cuando teníamos este programa dentro de las reacciones la gente decía ¡Ay! Pero ya van a decir que están siendo usados, que los colocan como una cuota. Pero es difícil que unas personas que no sean étnicas y que estructuralmente no han sufrido racismo ni tienen que lidiar todavía con los rezagos que tiene todavía el tema de la esclavitud, de racismo y demás, hoy en día entiendan que se trata eso de tokenismo y cuando una persona étnica es puesta en un cargo o un espacio por ser negra y no precisamente, como decía Kendri, por las capacidades que tiene. Asociado a lo que tú decías ahorita sobre que somos un país plurietnico y multicultural, tal vez no tuviéramos que hablar de tokenismo si hoy en día entendiéramos que estamos en un país diverso en el que es chévere que en todos los espacios se piense que necesitamos una mujer, necesitamos una representación de lo afro, de lo indígena, necesitamos hombres y detonar una conversación diversa a la luz del país plurietnico y multicultural. Pero la realidad es que hay unos rezagos sobre temas estructurales e históricos que pesan y que a la sociedad todavía le cuesta entender y creo que eso está asociado a muchas cosas. El tema educativo, lo que nos enseñan desde pequeños en la escuela, cómo están organizadas las empresas, el sector público y privado y quiénes están en los liderazgos. Kendri mencionaba algo importante y es el tema de la participación. Si quienes están en los liderazgos son las mismas personas que tal vez históricamente ayudaron a desarrollar o no, pero tuvieron que ver con temas estructurales como el racismo y las brechas que eso ha generado para algunos grupos étnicos, pues vamos a seguir todavía dando pasos muy lentos y vamos a seguir hablando de primeras veces. Es la primera mujer afro, ser líder en espacios públicos, la primera mujer en un cargo directivo. Entonces creo que seguimos a paso lento porque todavía hay cosas que siguen funcionando de la misma manera. Justamente con lo que pasa con estos temas de tokenismo y por eso cuando hablamos de representación a mí siempre me gusta hablar como que el hermanito o de la mano del mismo nivel está la representación. La representación en muchas ocasiones se queda corta porque es como poner a la persona allí para demostrar en algunas ocasiones que es lo que llamamos tokenismo, que somos una empresa incluyente o que aquí hay personas de diferentes etnias estando en los lugares, pero no nos preguntamos un poquito más allá en qué lugares están. O sea, son las personas que toman las decisiones, son las personas que pueden decidir sobre cómo se va a ejecutar un presupuesto, por ejemplo, en términos territoriales o en términos nacionales o las personas que deciden hasta en términos de entretenimiento, o sea, qué película te ves, cuáles son las tendencias, este tipo de cosas. Entonces tener espacios, tener sillas en esos lugares y no solamente ser como la cara visible implica y tiene una profundidad supremamente importante. Y por eso, nuevamente, para mí siempre tiene que ir de la mano, o sea, no solamente estar, sino también poder tomar decisiones, poder opinar, poder ser tenido en cuenta, poder que las capacidades sean reconocidas de las personas en los diferentes ámbitos y, por supuesto, que es hacia allá donde debemos apuntar, no solamente como que ver las caras, que está muy bien, ¿no?, de las personas en los distintos espacios, sino también sus papeles dentro de ellos. Es que quería contarles una anécdota. Imagínense que hace unas semanas fui a Palmira a dar una clase de redes sociales y demás con un grupo que se llama MUDE y principalmente, digamos, que su labor tiene que ver con mujeres afro. Cuando yo estaba haciendo mi presentación, yo me di cuenta que yo solamente puse un ejemplo de una influenciadora negra, ¿sí? Es el único ejemplo que puse y a mí eso me quedó como ahí sonando. Claro, pues, obviamente por el contexto, dónde estaba y demás. Pero después con un compañero nos pusimos a hablar y entonces él decía algo así como ¿Es que tú estás de acuerdo con la inclusión forzada? Entonces a mí eso como... ¡Ay! Y otra vez la inclusión forzada. Entonces yo le conté. Yo le dije como, mira, si tú te pones a ver como la presentación que tú la viste, dime cuántas personas de color viste ahí, dime cuántas personas homosexuales, dime cuántas mujeres. Ahora mira un comercial de televisión. Ahora el mismo programa que estamos viendo, digamos, en el restaurante. ¿Cuántas personas hay ahí? Entonces, claro, ahí es como... ¡Uf! Claro. Y yo le dije, tú no lo sientes porque pues eres una persona blanca, igual que yo. Entonces nosotros no lo sentimos porque ya nos vemos representados todo el tiempo. Abrimos un libro de historia, nos vemos representados. Abrimos una revista, nos vemos representados. Entonces más bien veamos que hay una exclusión forzada. Y eso me parece fuerte. Y ahora como lo que ustedes, por ejemplo, estaban diciendo, hay palabras que uno no las entiende bien o digamos como no está en el argot cotidiano. Y es esa palabra, por ejemplo, que significa estructural, que significa sistémico. Yo podría introducir esto y Kendri me puede agregar y pongámoslo de una manera muy sencilla. Tú para construir una casa tú necesitas colocar columnas y las columnas las sostienen. Entonces cuando nosotros hablamos de racismo estructural, hablamos de que las columnas que se construyeron históricamente sobre lo negro fueron columnas negativas. Había una narrativa para poder sustentar que lo negro era malo. Y para eso se inventaron un montón de conceptos que no éramos capaces de liderar, que solamente servíamos para hacer cosas de campo o de fuerza, pero que no teníamos la capacidad cognitiva para poder hacer otro tipo de labores o tareas, que éramos malandros, que éramos personas agresivas, que éramos animales. Y esa narrativa ahora se la voy a transformar en una bola de nieve que ha corrido durante años, durante años y ha pasado por distintos lugares en el mundo. ¿Cómo tumbar una narrativa tan fuerte que viene rodando desde hace muchos años? Eso es lo estructural, ¿cierto? Por más que se levantaron leyes para derrocar el esclavismo, para darle derechos y autonomía a los pueblos negros en el mundo, pues si ya tú tienes una estructura tan fuerte que caminó durante años y se metió en la cabeza de muchas personas, hay que hacer un esfuerzo muy grande, social, político, cultural, para poder derrocar estas estructuras tan fortalecidas durante años. Esas son las estructuras. Y claramente es una estructura que pone negativamente a otros, pero favorece a algunos. Entonces, ¿tú qué prefieres? Si eso no me afecta a mí, al contrario, me favorece en la sociedad para tener acceso a otros trabajos, cargos, pues yo por qué tengo que poner eso como una lucha, ¿cierto? Entonces es un tema supremamente complejo que requiere muchos esfuerzos y mucha conciencia de la sociedad entendiéndose como diversa, ¿cierto? Pero bueno. Berta fue bastante pedagógica para que entendiéramos todo el tema estructural y básicamente quisiera agregar que es como esa división, esa forma organizativa que se le dio socialmente, donde, claro, un grupo poblacional estaba por encima de otros, ¿no? Y eso implicaba unos beneficios, unos privilegios que se mantuvo por un montón de tiempo y que justamente como se mantuvo por tanto tiempo, lo seguimos viendo replicados porque además fue un tema narrativo que es importante, que por eso también hacemos todo el tema del cuchicheo porque la narrativa es supremamente importante, pero también de fondo. Y el de fondo implica que en estos momentos sigamos viendo dónde están ubicadas las personas afrodescendientes, en qué territorios están y cuáles son las condiciones, por ejemplo. El tema de empleabilidad que se siga viendo afectado porque entonces no hay acceso a educación, no hay acceso a los servicios básicos, entonces el acceso a educación es un poco más complejo, educación superior y obviamente va a ser mucho más complejo que podamos llegar a cargos directivos o a ciertos cargos que en los que históricamente hemos visto que han estado, digamos, las personas que han tenido otro tipo de privilegios, ¿no? Vemos también todo el término de la distribución económica como ha sido, basta con ver algunos territorios donde se ha invertido más de pronto, de pronto un poco más al centro, se ha invertido un poco más en los recursos, pero hay otros lugares que son un poco más apartados del centro donde algunos recursos no se ven, donde falta inversión del Estado, donde a veces parece que el Estado no existiera y hay ciertas dinámicas que se siguen reproduciendo justamente por esta estructura y también la narrativa, ¿no? Y también es que lo tenemos todos implícitos socialmente desde que estamos pequeños y nos cuentan la historia una y otra vez de una sola manera. Entonces eso es lo que llamamos racismo estructural y que muchas veces cometemos actos de racismo, ¿cierto? O las personas cometen actos de racismo y simplemente dicen, levantan las manos y dicen como, uy, no sabía, por ejemplo. Pero también es, digamos, eso no te exime de haber cometido, porque además el racismo es un delito en el país, y ya lo vimos recientemente, más allá de que estemos o no de acuerdo con todo el tema punitivo, recientemente hubo una condena que fue con esta señora, Lufayola Rubiano, que fue con lo que sucedió con Francia Marquez, pero tenemos que ser conscientes que además es un delito, ¿no? Que a veces lo veamos y decimos como, ay, es algo como por ahí pasajero, ups, como me tropecé, cometí un acto de racismo y no es tan así. Porque estás afectando a una persona y por eso está catalogado como un delito en el Estado colombiano como tal y porque sigue estando presente y sigue es algo por lo que seguimos luchando y por lo que seguimos machacando y machacando y todos los días luchando contra eso. Me parece muy intenso también el hecho de que nosotros lo decimos tan seguido y tan repetitivo que a veces solamente, como tú dices, no nos damos cuenta. Y hay algo como que con lo que crecemos que siento que debemos tocarlo en este punto y que obviamente nosotras como mujeres tenemos muchas cosas que nos violentan físicamente y estéticamente. Pero que la parte estética para una mujer negra es distinto, ¿sí? Podríamos hablar un poco de eso. ¿Es distinto o no es distinto? ¿O por qué decimos como, uy, ser mujer también es diferente en la violencia estética? Yo, pues, principalmente hablo de ese tema también porque cuando yo también estuve en el programa de Cuchicheo con Indira Serrano hablamos mucho sobre el tema estético que también es muy importante para la mujer negra, pero cuando hablamos también de Mabel Lara ella hizo un acto político en un momento donde eso era increíble, ¿no? O sea, ver como, wow, por la representación volvemos al tema. Poder ver en televisión noticias que una mujer dejó de alisarse el cabello y poner su cabello natural eso hizo un antes y un después. Yo creo que son como, digamos, voy a ponerlo como en tres aristas. Uno, estéticamente hay una presión de distintas maneras hacia las mujeres negras o hacia mujeres afrodescendientes. Por un lado, hay una carga en la que estéticamente se le ha dicho a la mujer negra reiteradamente que su cabello no es bonito, que es feo, que tiene unas facciones que no son o no van de acorde, digamos, al parámetro estético de belleza. Por otro lado, está el tema de la hipersexualización porque se cree, entre comillas, que las mujeres negras o afrodescendientes también son, entre comillas, más fogosas o tienen, o sea, una cantidad de mitos y cosas alrededor de todo el tema de las mujeres. Pero, por otro lado, también, y por eso decía que son como tres lugares, también a veces hay una sola forma de creer que es ser una mujer negra o una mujer afro, ¿no? Y tenemos que entender que en el país, así como somos diversos, digamos, plurietnicos, multiculturales, también hay unos cambios históricos por las regiones en las que estamos. Es decir, muchas veces una mujer afrodescendiente del Caribe no se ve como una mujer afrodescendiente del Pacífico, pero tampoco se ve como una mujer afrodescendiente en la Amazonía. Entonces, tenemos que entender también esa diversidad estética que hay y también muchas veces se ejerce una presión sobre las mujeres negras de también cómo deberías verte para encajar en ese, digamos, en ese parámetro de negritud o de afrodescendencia, ¿no? Que tienes que llevar el cabello de una manera, que si te lo alizas, si no te lo alizas, entonces siempre están como pendientes del tema y todo el tema de la crítica, siempre hay una carga supremamente, digamos, muy fuerte sobre los cuerpos y sobre las formas de verse de las mujeres. Y creo que tenemos que hacer esa delimitación porque a veces nos olvidamos de eso, ¿no? Nos olvidamos de que somos mujeres diversas, porque somos un país diverso y que no todas nos vemos de la misma manera. Además de eso, la hipersexualización. Y, por supuesto, está el lado donde lo negro es lo feo, lo negativo también. Esas tres cosas conjugadas, además del hecho de ser mujer, que también tiene un cargo adicional, es supremamente fuerte. Y es algo con lo que día a día se está luchando, es algo con lo que día a día a veces como que entre nosotras cuando hablamos decimos como, bueno, ya a veces uno hasta a veces se hace seña o entiende por lo que está pasando a la otra porque es como que nos entendemos en este caminar y en esta lucha que seguimos porque pues seguimos alzando la voz, seguimos diciéndolo y aprovechamos estos espacios también para decirlos y pues también para que la gente sea consciente, ¿no? No le toque el cabello porque la gente tiene derecho a tener su espacio íntimo. Tú no lo ves a ver, no lo tienes por qué tocar el cabello sin su permiso porque tú no vas por la calle tocándole el cuerpo a las personas o tampoco la exotices porque es que ya no salió el cabello de las mujeres negras cuando tienen el afro, ¿no? Pues no fue una cosa exótica que salió de, yo no sé, de qué mundo o mucho menos. Es un cabello normal, ¿sí? Entonces creo que eso tenemos que también tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, no, yo ahí solo te agregaría un asunto y es que ya que Endri planteó cómo es el escenario en la mujer afro, ¿cierto? Pero para invitar a todas las personas que nos escuchen, lo entiendan un poco, fijémonos en la conversación. Cuando hemos visto una conversación en la que la gente se pregunta cómo es una mujer bogotana criada en el Caribe, cómo se comporta o cómo se comporta una mujer rola, cachaca, que se crió o creció en la Amazonía, ¿sí? Una mujer blanca, mestiza, que se crió en uno de estos territorios. Esas conversaciones no las hay, esas presiones no las hay de querer caracterizarla, decir, ella debe ser así, comportarse aquí. No, o sea, entendernos desde la diversidad es la mejor manera de poder llevar el mundo, ¿sí? Y empatizar con eso, o sea, cómo debe ser tratado un hombre o una mujer desde las dinámicas, desde las brechas, desde las dificultades que se tienen, ¿cierto? Porque, bueno, Endri decía ahora, ya existe una ley que castiga el racismo y la discriminación en Colombia. Pero entonces hablemos sobre las mujeres que sufren violencia basada en género, ¿cierto? Todavía la deuda que hay, a pesar de que existen leyes, todos los trámites y las denuncias que siguen existiendo en las instancias competentes, porque no hay quien se ponga la camiseta para defender estos casos de violencia sexual a la que se enfrentan las mujeres o de violencia física todavía, ¿cierto? O sea, hay un mucho esfuerzo que hacer y entonces vayámonos a lo que estructuralmente han sufrido las mujeres, sin caracterizarlas o separarlas entre afros e indígenas. La mujer estructuralmente siempre estuvo en una categoría inferior, o sea, teníamos que ser sumisas, nosotros no votábamos, tuvimos que tener unas luchas para poder votar, poder tener un trabajo hoy digno, ¿cierto? Entonces, así mismo pasa con peleas y luchas que tenemos que seguir dando los pueblos étnicos, la población LGTBIQ+, que también está haciendo unas luchas distintas. Entonces, creo que definitivamente si nos entendemos como la población diversa y sabemos que merecemos todos un lugar en la misma línea, nos vamos a hacer muchísimo mejor la dinámica y la convivencia. Pues ya con esto que estás diciendo de entendernos como unas personas diversas, quiero que empecemos a cerrar este programa y esta entrevista tan chévere. Y si a ustedes les ha gustado, por favor, dejen abajo en los comentarios preguntas para ver si hacemos una segunda parte, claro que sí. Pero bueno, entonces para poderlo cerrar, me gustaría que habláramos un poco sobre qué podemos hacer las personas, o sea, como para no caer tampoco en discriminación, en actos racistas, porque es, como lo hablábamos, algo muy sistémico y a veces está demasiado normalizado. En un programa que hice con María Ángela Urbina, hablábamos también, por ejemplo, de las personas que hacen comentarios machistas o que son machistas y, digamos, uno conoce al tío y el tío puede hacer un comentario feo, pero eso no lo hace una mala persona, pero lo está haciendo que está ofendiendo a las personas con sus comentarios y sus actos. Entonces uno puede hablar con esa persona y pues ojalá tenga la voluntad de cambio. ¿Por qué digo esto? Porque a nadie le enseñaron que puede ser opresor. Entonces cuando uno, yo, por ejemplo, blanca, así privilegiada, me dicen, ¿eres racista? O sea, si hace como, uy, juepucha, yo no quiero ofender a nadie y uno a veces lo siente como un ataque, pero no es un ataque. Yo te agregaría ahí que sí, a muchos sí los enseñaron a ser opresor, solo que no son opresores conscientes, ¿sí? Sino que aprendieron por comportamientos. Nosotros aprendemos por lo que vemos a nuestros papás. Si nuestro papá levanta la cuchara, el niño ya comienza a imitar, por imitación comienza a seguir ese comportamiento. Tienes razón, creo que utilicé mal mis palabras. Lo que quería decir es como a nadie le gusta ser opresor. O sea, más bien porque yo creo que tienes razón. O sea, soy como consciente de que en muchos momentos lo pudo haber hecho, tal vez he dicho cosas homofóbicas o tal vez he dicho cosas racistas, pero a nadie le gusta. O sea, cuando, y te lo señalan, es muy fuerte para uno que te digan, oye, hiciste algo racista. ¿Qué podemos hacer como para no caer en ese tipo de señalamientos y de discriminación? Yo empezaría diciendo, por lo que veo en redes sociales y por lo que uno ve en la calle, creo que hay que preguntar. O sea, permitirse preguntar. Tenemos una necesidad de estar opinando sobre cosas que no sabemos absolutamente nada, solo por participar. Pero uno ve unas conversaciones en lo digital, en las redes, o a veces personas que hacen comentarios. No estoy diciendo que sea malo conversar, pero conversa desde lo que aporte. Y si no sabes de lo que estás hablando, pregunta. ¿Cómo quieres ser nombrado? ¿Cierto? Lo afro, lo indígena, la mujer, la población LGTBIQ, ¿qué hay de malo en preguntar? Creo que si nosotros fuéramos más conscientes de la importancia de preguntar, nos hubiésemos evitado, nos evitaríamos un montón de momentos incómodos y también de hacer el ridículo. ¿Por qué hacemos el ridículo? Y lo segundo que yo diría es estudiar, permitirnos estudiar y deconstruir cosas que nos enseñaron en el colegio y que nosotros entendemos todavía hoy como la única verdad, pero no eso es la verdad. Es una historia que nos contaron en el colegio, pero eso no quiere decir que sea definitiva. Hay muchas cosas que nos enseñaron en el colegio que no son correctas. Permitámonos desconstruir eso que nos enseñaron, que aprendimos incluso en nuestra casa por imitación o porque escuchamos a alguien que lo nombró. Creo que permitirnos ese cuestionamiento constante de lo que hemos aprendido, de lo que dice el otro, nos va a ayudar a ser mejores humanos, pero también a librarnos de batallas y situaciones en lo cotidiano que a veces terminamos involucrados incluso sin querer. Primero, creo que las personas que, por ejemplo, ya están viendo este programa, nosotros decimos ser aliados. Ser aliados es supremamente importante y ser consciente de esto es importante. Ser consciente de que hay un racismo estructural, que además es un delito, porque eso tampoco se nos puede olvidar. ¿Y cómo aporto yo a ser antirracista? ¿Cómo aporto yo a esa construcción de una sociedad? Porque es que el racismo muchas veces la gente cree que es algo que solamente afecta a las personas que lo padecen, o que pueden ser afectadas por el racismo. No, es una cosa que nos corresponde a todos como sociedad. En cierta manera, a todos nos afecta ser una sociedad racista. Por un lado, decía que como de dos bandos, porque por un lado, digamos, a nosotros quienes estamos en esto, nosotros seguimos y tenemos una lucha constante de estar haciendo pedagogía, de estar luchando por ser antirracista, de estar generando estas conversaciones, de estar explicándole a la gente, pero la gente también tiene que poner de su parte. Y cuando me refiero a poner de su parte es indagar, conocer, oye, voy a hablar, o qué es lo que se ve de las personas afrodescendientes. ¿Qué es eso del racismo? Porque aquí estamos hablando, y solamente estamos hablando de un pedazo pequeñito, de dónde viene, en qué consiste, cómo está conformado mi país, qué es eso de lo que me están hablando, que entonces yo no le puedo tocar el pelo a Berta porque eso hace parte de un acto de racismo, porque yo no le puedo ir por la calle gritándole negro o HP a una persona. Y todo este tipo de cosas, también la invitación es que las personas se cuestionen y que vayan un poco mucho más allá y sean receptivas, porque si no son receptivas, no puede haber ese paso. Son como esos dos mundos que hay que combinarse. Y, por supuesto, si tenemos todo como sociedad el foco de que el racismo nos afecta a todos, por supuesto que vamos a avanzar como sociedad. Y eso es como lo más importante que tenemos, porque, claro, que el hecho de que, y justamente ahorita lo mencionábamos al principio, el tema de Buenaventura, haya salido un periodista famoso a decir lo que dijo en relación al puerto y que tiene una afectación directa en la población, eso no es de gratis, eso también, digamos, afecta al país en general, porque entonces hay turismo que deja de llegar, hay, digamos, una población que sigue estando en cierta manera rezagada a nivel económico, a nivel social, y que pudiera aportar un poco más al país. O sea, todo ese tipo de cosas tenemos que evaluarlas y verlas como de parte y parte. Y también exigir, como sociedad, es importante que exijamos, como sociedad civil, es importante que exijamos, que exijamos tener una educación que incluya, digamos, esta cátedra de estudios afrocolombianos que también hace parte de la Constitución y que la implementación es como, o que está ahí en stand-by, que enseñen a nuestros niños, a nuestras niñas, desde que están pequeños, este tipo de cosas, y también ser conscientes que hay cosas de que aunque nos dijeron que no estaba, que estaba bien, no necesariamente están bien. Y que vamos en este proceso de construcción y de construcción constante y de esa manera avanzamos también como sociedad. Y yo quisiera también agregar que no solamente vean este programa, sino también la invitación es a que vean Cuchicheo, así lo encuentran en YouTube. Es un podcast de seis capítulos donde en cada tema van a hablar de lo que no se habla para hacer voz alta sobre este tema. Y también que, pues, dar los espacios. Hay que invitar más, hay que hablar más, hay que seguir dándole el espacio a las personas que, como tú lo has dicho, históricamente les tenemos una deuda muy grande. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por este espacio, por estar aquí. Y, por supuesto, la invitación está abierta para que ojalá podamos hacer una segunda parte. Entonces, ¿dónde las pueden seguir? En redes sociales, cuéntenos. Bueno, no, invitadísimos a que nos sigan en el Cuchicheo, como decía la Mona, nos encuentran en el canal de YouTube de USAID Colombia, también en las redes sociales de Acti Boca y de USAID. La invitación es a que vean al Cuchicheo, lo escuchan para aprender, pero también para que nos dejen sus preguntas. Nosotros no tenemos la última palabra, estamos precisamente tratando de detonar conversaciones necesarias que han estado como pendientes allí para ver si podemos seguir amplificándolo, ¿cierto? Y nos interesa saber qué piensan, cuáles son sus reacciones, tener ese debate sobre cuáles son los imaginarios o percepciones que tienen sobre los temas que allí abordamos. Ya Berta les dijo en las redes sociales, yo simplemente quiero invitarles a dar las conversaciones, a ser abiertos, conversar de esos temas, si tienen curiosidad nos pueden preguntar, dejarnos los comentarios y ser receptivos. No necesariamente las cosas que sabemos ahora son las que son, hay otras muchas historias que podemos saber, que podemos aprender, que podemos enriquecernos y para eso está el Cuchicheo y pueden seguirnos, pueden estar allí pendientes a ver si salimos con la próxima temporada. Muchísimas gracias por escucharnos a todas las personas que estuvieron aquí presentes. Y chau, chaito, chau. Tengan lindos días. No, repiten porque mire para allá y allá para allá. Era para allá, ¿no? Y chau, chaito, chau. Tengan lindos días. Agárrate la falda. Agárrate la falda. Agárrate la falda.